Gracias. Hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme? ¿Sí me escuchan? Bien, perfecto. Bienvenidos de nuevo. Sé que fueron unos cuantos días de pausa, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de regreso. Tengo entendido que hay personas nuevas. No sé si están conectados ahorita, pero si no es así. Perdón, si es así, me presento. Mi nombre es Isamar Turcios. Y, pues, claro, yo voy a ser sustutora, ¿verdad? Lo que es estas próximas seis semanas. Esperando que podamos trabajar bien, así como trabajamos en el módulo anterior. Pero cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ya están durmiendo? Si todavía no. Porque hoy sí es un poquito más tarde de las tutorías anteriores. Cansado del trabajo nomás. Sí, me imagino. Me imagino más que el lunes. Lo bueno es que mañana se descansa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mañana creo que amanecemos dormidos. La mayoría, pienso yo. Bien, vamos a iniciar ya. Simplemente mencionarles las generalidades del curso. Generalidades que la mayoría de ustedes ya conocen. Recuerden siempre que en un momentito les voy a estar mostrando lo que es la caracterización para que nosotros tengamos más o menos la idea de cómo vamos a ir trabajando, ¿verdad? Ya que si no me equivoco, vamos de aquí al 11 de diciembre. Entonces, pues para que nosotros mismos nos planifiquemos y nos armemos nuestros propios horarios, ¿verdad? De cuánto tiempo vamos a invertir en la plataforma por día. Bien, las generalidades del curso siempre son las mismas. Recuerden de que usted debe cumplir a un 80% como mínimo la plataforma. Los dos test, nota mínima siempre es 70. Recuerden eso, siempre es 70. Las tutorías siempre son grabadas. Si usted no logra entrar, pues va a ser grabada y subida el siguiente día. Le voy a estar compartiendo la presentación por OnePoint. Y algo que debo mencionar de que si lo empleamos en el módulo anterior, pero debo recordarles que deben tener un cuaderno de apuntes. Por favor, porque hoy sí ya me van a estar empezando a dejar comprobantes de trabajo en la plataforma. A medida vayamos trabajando, yo les voy a ir diciendo cómo es que me lo van a estar compartiendo, ¿ok? Voy, nada más quería saludarlos, pero ahorita ya voy a compartir lo que es mi pantalla porque siento que esta tutoría puede ser corta o podríamos extendernos bastante. Entonces, por cualquier cosa, a ver, prefiero avanzar ya. Vuelvo y repito, nada más los quería saludar. Así es de que vamos a iniciar. Voy a compartirles mi pantalla. Me comunican, por favor, si pueden verla. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla en ese momento? Perfecto. Bien, no sé si ya todos hicieron la inscripción, si aún no lo hacen. Necesito que lo hagan ya, por favor, porque yo tengo un listado acá, pero este listado posiblemente se termine modificando. Hay probabilidad de que se termine modificando. Hay ciertas personas de que ya quedaron fuera porque no confirmaron nunca. Entonces, pues ahí no hay mucho que vamos a hacer. Ahorita estamos así. Tal cual en este orden es que vamos en este momento. Hay personas que ya empezaron a trabajar en la plataforma y perfecto. Quienes no lo han hecho, pues yo entiendo ya que es la primer tutoría apenas. Y la inducción nosotros no la hemos tenido porque en realidad, o sea, la inducción es más para The First Discoveries. Cuando usted ya está en Basic One, normalmente usted ya sabe las generalidades de cómo trabajar en la plataforma, si tiene inconvenientes qué hacer o qué no hacer, ¿verdad? Entonces, de un solo vamos a lo que es la tutoría. Ahora bien, debo repetirles lo mismo que yo dije en los módulos anteriores. Digo módulos anteriores porque yo sé de que aquí tengo un grupo, perdón, personas del grupo uno y personas del grupo dos. Ambos grupos estuvieron conmigo, pero obviamente siempre la información era similar por lo mismo. No nos confiemos. Y si se lo digo es porque no me pueden mentir. Hubieron personas que siempre cumplieron con las fechas que se habían marcado en la calendarización. Pero créanme de que la gran mayoría en ambos grupos en las últimas semanas hubieron muchos inconvenientes y no queremos pasar eso de nuevo. Así es que nada más eso, repetírselos. Yo lo voy a estar diciendo cada momento porque no queremos de que estemos aquí casi dándonos el abrazo de Navidad. Entonces, nada más usted marque su propio ritmo, ya más o menos conoce cómo es la dinámica, ya se da la idea de cómo va a trabajar. Si usted siente de que en el módulo anterior le funcionó, manténgase así. Si usted siente que se atrasó, entonces veamos cómo podemos arreglar esos inconvenientes, ¿verdad? Para tener de aquí a cinco semanas, cinco semanas y media, un buen resultado, ¿verdad? Voy a mostrarles la calendarización. Igual yo se la voy a estar compartiendo en el grupo. Lo tenemos acá. Si se fijan. Permitan. Si se fijan, nosotros tenemos la plataforma disponible desde el día 29. Lo único que el 29 fue el día que se enviaron las credenciales, pero desde ese momento el tiempo empieza a contar. Y, como les mencionaba, vamos hasta el 11 de diciembre. Entonces, misma dinámica, ocho unidades, dos test. Aquí tenemos fechas para aproximarnos, darnos una idea de cómo ir, ¿verdad?, trabajando. No precisamente yo le digo, sí o sí, usted me tiene que cumplir con estas fechas. No. Pero estamos hablando que la unidad 1, todo el contenido de la unidad 1 lo vamos a ver hoy. Así es de que eso, pues, ya es ganancia porque no vamos a estar dividiendo en dos o tres tutorías la unidad. Van a haber ocasiones que probablemente sí suceda, pero en ocasiones como hoy, pues vamos a ver un solo, toda una unidad en una tutoría. Pero dice, por así decir, la unidad 1 va hasta el 4 de noviembre. Nosotros estamos en primero, entonces tenemos días extra, ¿verdad? Pero igual, personas que ya trabajaron en la unidad, perfecto. Quien no lo ha hecho, si usted no lo ha tocado la plataforma, nada más decirle que ya es tiempo que empecemos a trabajar, ¿verdad? Pero si usted estaba esperando la tutoría, pues ahorita lo vamos a tener para que usted ya el día de mañana, para el día miércoles, no me diga, no, pero es que yo no sabía nada de esto. Porque hoy va a tener eso. E igual yo le voy a compartir lo que es la presentación PowerPoint. Bien, entonces vamos así. Si se fijan, para el Min Term y el Final Course, estamos de fecha de 17 a 23. Porque siempre lo mismo, yo voy a asignar el test. Usted lo podría realizar, digamos, el 17 o lo podría estar realizando hasta el 23, porque yo lo voy a estar asignando. Si se vence, lo voy a volver a reasignar para las personas que no lo puedan hacer en la primera asignación. Lo mismo con el final. Siempre se va a estar reasignando, ¿verdad? Pero mi recomendación es de que usted haga el test cuando usted se sienta que está listo para ese test. Porque, créanme de que en First Discoveries yo asigné, o mejor dicho, reasigné test más de tres veces. Y eran First Discoveries. Entonces, eso quiere decir de que si usted se sienta un poquito de complicación en el First Discoveries, probablemente el Basic One le dé un poquito más de inconveniente. Entonces, lo que yo podría estarles diciendo es que repase antes. Eso es todo. Repase antes. Revise las presentaciones por el point que yo voy a estar compartiendo. Porque ahorita usted ya va a empezar a ver gramática. Anteriormente, nosotros habíamos estado agregando vocabulario, vocabulario, que espero hayan estado practicando. Pero ahora ya vamos con el área de gramática. Entonces, obviamente, el test va a ir relacionado a esa área. ¿Ok? Entonces, nada más esto se lo estábamos haciendo para que ya no tengamos una idea, ¿verdad? Pero igual yo lo voy a compartir en el grupo por si usted siente que necesita estarlo revisando. Bien. Creo que acá hemos terminado esta parte. Entonces, lo vamos por acá. Usted al entrar, esto es lo que va a ver. Basic One. Y tenemos aquí, ¿verdad? Siempre las mismas ocho unidades. Cada unidad tiene entre seis a ocho lecciones. La única diferencia es... A ver, permítame. Por así decirlo, nos vamos a ir aquí. Si se fijan, donde dice Be Affirmative, vamos a dejar que cargue. El Be Affirmative es gramática. Cuando usted tiene una lección de gramática, necesito que usted abra esta pestaña. La explicación gramatical. Esta explicación gramatical, usted la va a llevar tanto en el Explore como en la práctica. Si se fija bien, en estos dos, usted va a tener esta explicación gramatical. Si usted no abre esta pestañita de la explicación, a usted el Explore no se le va a llenar la barrita. ¿Por qué? Porque antes nosotros solo escuchábamos esto y listo. No. Ahora necesitamos abrir acá para que usted se le llene. Otra cosa. Si usted se fijó, dice Explore Practice and Test. Ahora usted, por lección, va a ir desarrollando un test. Por así decirlo, la lección 4 tiene test. Lección 5 también tiene test. Lección 6 es del mismo tema, pero igual, ¿verdad? También tiene test. Entonces, es lo que yo le mencionaba, de que hasta que usted finalizó el First Discovery, usted no tenía o no estaba obligado a cumplir con esta parte. El Average, ese Score. Pero en este caso, ese Average, ese Score, a usted le va a parecer activo. Y ahí le va a ir dando la información en general de cuánto usted va sacando en sus test. ¿Se fija? Curse Completion. Usted ya lo conoce. Mínimo un 80. El tiempo que usted le está invirtiendo. Ahí depende, ¿verdad? Y el total de todos los test por lección. No por unidad ni nada de eso, sino que es por lección. Si usted en una unidad tiene 7 lecciones, son 7 test. Aunque, déjenme decirle que hay lecciones de que no le incluye en el test, sino que le aparece un Interact, que es el tercer paso. Ese Interact, perdón, quiere decir que ese es el que es tomado como su test, que es donde usted tiene que hablar. Espero de que hoy no hayan tantos inconvenientes como en el anterior, ¿verdad? De que había muchos inconvenientes a la hora que ustedes se tenían que grabar. Pero igual, si le marca un inconveniente así, no se preocupe. Simplemente vaya avanzando y tal vez, en un momento más adelante, ya le permita lo que es grabar. Bien. Tenemos eso ahí. Y vamos a iniciar ya. Hoy tenemos lo que es contenido de Art, Meet Me, Maxis Room, B, Afirmative, B, Just No Questions, B, Contractions, and Entertainment. Automáticamente, yo me centraría acá. This part. Esta va a ser la parte gramatical. Lección 4, 5 y 6 sería su parte gramatical. Pero recuerde de que usted, obviamente, tiene que desarrollar toda, ¿verdad? Y encargarse de que esta barrita esté lo mayormente lleno. No sé si hay preguntas hasta este momento. Ok, bien. Tenemos la primera parte del Explore. Usted ya sabe escuchar este audio. Igual, aquí tiene la transcripción por si quiere ir escuchando y leyendo, ¿verdad? Luego dice, listen to the video broadcast and they match up each person with a description. De acuerdo a esto, usted va a ir haciendo este match o unión de la persona y la descripción, de quién es cada una de acuerdo a lo que iba escuchando o leyendo acá. Igual, tenemos siempre las opciones de clear, see answers and check answers. Luego dice, listen to the radio show and answer the questions. So, you are going to read and answer according to this part. Aquí, pues, nada más son true and false. Falso y verdadero de acuerdo a estas oraciones con respecto aquí, ¿verdad? Ojo, estamos en la primera práctica. Completamos esta práctica. Y tenemos el test. Es lo que les menciono. Después de cada práctica, usted va a ir teniendo test en cada lección. Entonces, tenemos siempre el audio, pero ya no tenemos la transcripción. ¿Se fijan? Porque normalmente la ayuda que usted le brinda a esta parte de acá, que es en lo que se va a basar toda esa lección. Al final, desaparece o ya no le da tanta ayuda. Porque irlo leyendo muchas veces es más fácil que irlo escuchando. Entonces, nosotros vamos a ir seleccionando, ¿verdad? Si se fijan, este test solamente tiene cinco preguntas. Y al llegar aquí, le damos submit. Y cuando le damos submit, aquí nos va a tirar el puntaje. Si de cinco usted contestó bien solo dos, entonces usted tiene cuatro puntos. O cuarenta. Porque aquí va más en el porcentaje. Entonces, esto ya se va al average test score, que sería su primer nota. De ahí, cuando desarrolle el test de la unidad dos, va a ir haciendo, sumando y dividiéndose, perdón. Para ir haciendo ese puntaje. Por favor, mi recomendación es de que ese puntaje no quede por debajo del cincuenta por ciento. Porque toda esa suma también forma una nota. En este caso, si usted ya se juega en esa nota con la nota, como por así decirlo, la suma total de todos esos test. Y si usted queda por debajo del cincuenta, así es como le queda a usted ya en nota final. Entonces, ahí nada más, ¿verdad? Mi recomendación. De que en los test, usted no, en el average, tenga menos del cincuenta. Si usted tiene del cincuenta para arriba, perfecto. Ahora tenemos una lectura. Cuando es lectura, usted tiene que escuchar. Le presiona acá para ir escuchando lo que dice acá, ¿verdad? Le presiona acá para la idea principal y para las palabras clave. Aquí sí, esto no lo tiene que abrir. Pero estos tres sí lo debe abrir. Porque si no, el explore no se le va a llenar. Este explore no le va a aparecer completo. Y déjenme decirles de que ese inconveniente se ha dado. De que tal vez la práctica, el test o el desarrollo de toda la lección está bien. Pero el explore, que es la parte prácticamente regalado, no lo llenan porque se les olvida. O porque lo pasan muy rápido o porque simplemente no le dan la importancia. Así es de que nada más hacer esa mención. Bien, esta parte es la que nos va a ayudar para todo esto. Vamos a ir contestando. Si se fijan, la práctica solamente es de cinco ejercicios. Y acá dice, type your answer in the text box and click submit. Que escriba su respuesta. Dice, you are looking for a new girlfriend or boyfriend and you want to write an ad. Tú estás en busca de un novio o una novia. Y tienes que escribir un pequeño anuncio. Porque ad es una abreviación de advertisement. O sea, anuncio. Dice, ¿qué es lo que debe llevar su anuncio? O sea, su información. What is your job? En que trabaja. What music do you like? ¿Qué tipo de música le gusta? What other things do you like? Tus intereses. Recuerden los pasatiempos o los hobbies. Pues, reading, sport, going out, etc. Pero, si vamos a mencionar lo que le gusta, también vamos a mencionar lo que no nos gusta. Vuelvo y repito. Si usted me prestó atención en las tutorías anteriores, esto se lo va a hacer sencillo. Si usted practicó, esto se lo va a hacer sencillo. Si no, es tiempo de empezar a practicar. Y luego dice, send the ad to your teacher. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, nada más va a escribir acá lo que usted escribió. Y si se fija aquí, le va leyendo el número de palabras. Cuando usted ya escribió todo, Dime, acá. Este submit, si se fijan aquí, le va a dar la opción para enviar. Y esto obviamente me cae a mí. Le damos submit y next. Vamos a ver acá. Y tenemos el segundo test. Segunda lección, segundo test. Se fijan, how old is the man? De acuerdo a esto, ¿qué edad tiene el hombre? Twenty-six, twenty-eight, twenty-nine. He likes classical music. ¿Le gusta la música clásica? De acuerdo a esto, yes or not. We don't know. Y así sucesivamente, completamos. Y de nuevo, nos va a dar nuestro puntaje. Ojo, esto lo estoy haciendo porque es la primer unidad, el primer contenido. Ya en las siguientes tutorías, ya no voy a estar haciendo este recorrido en la plataforma. Nada más es por si usted no ha visto cómo es que se desarrolla, al menos ya esta parte de la plataforma. Porque si se fijan, tienen prácticamente lo mismo de la First Discovery, pero ya le vamos agregando más información y puede llegar a ser un poquito más complejo. Por eso es que lo estoy haciendo. No piense de que yo me voy a estar enfocando en hacer todo este recorrido en las tutorías. Solamente es en esta ocasión. Bien. Nos vamos a la lección 3, Maxis Room. Y tenemos otro audio igual. Vamos a abrir aquí, ¿verdad? Luego de Practice. Y pues acá nada más, vamos a ir seleccionando la opción que nosotros consideramos es la correcta. O acá, si se fijan, ya es de hablar. Esta es la pregunta. Siempre el que tiene el loguito más grande va a hacer la pregunta. Y estas son las posibles respuestas. No estamos seguros cuál de las tres es. De acuerdo a esto, sí, usted ya va a saber. Entonces, escucha la pregunta, escucha la pronunciación de las respuestas o las posibles respuestas. Va a seleccionar una. Y esa es la que usted va a grabar. Acá. Le da Start. Y usted va a grabar. ¿Se fijan? Acá. Aquí le dice Speak Now. Entonces, se supone que ya está grabándonos. Entonces, si usted siente de que no se lo guardó, le da la opción. Click Try again to record your answer again. Para volver a grabarlo. Try again. Y listo. Igual este mismo ejercicio. Y esto lo va a repetir bastante usted. Porque aquí sí ya va a empezar a hablar un poquito más. Y lo que le mencionaba. Muchas veces el Step 3. Porque tenemos Explore, Practice, and Test. Pero muchas veces el tercer paso no va a ser el Test, sino que va a ser Interact. El Interact es donde usted habla. Muchas veces van a tener hasta dos Interacts por lección. No es muy común, pero sí sucede. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Si se fija, digamos, usted selecciona acá. Él es del que usted va a hablar. Si se fija, aquí va el conteo. Y usted va a leer, Is this the right hotel? No lo grabó. Entonces, le damos Try again. O digamos que no quiero decir esto, sino que lo quiero cambiar por el de él. Solo nos vamos acá y seleccionamos. Seleccionamos, le damos Start. Is this the right hotel? Y hablamos. Acá. I'm recording. Yeah, Maxi is staying here. Grabamos. Y listo. She is. How do you know? Se fija. Vuelve acá. Entonces, vamos a hablar. There is a story about her in the newspaper today. Grabamos. Y, si se fija, va avanzando. Well, what room is she in? Volvemos. I don't know. That isn't in the newspaper story. Y, aquí hemos terminado. Es una pequeña conversación que nosotros nada más vamos a ir leyendo. Primero, vamos a seleccionar un personaje. Entonces, hacemos eso y le damos Next. Y, ya caemos en la lección 4. Y, vuelvo y repito, tienen explicación gramatical. Entonces, pues, aquí es opción suya. Si la quiere ir usando para desarrollar la práctica o no. Porque, en la práctica, usted la va a tener disponible, si se fija. Acá está. Y, aquí, pues, nada más vamos a seleccionar la opción que nosotros creemos es la correcta. Por así decirlo. Si se fija, en esta práctica ya consta de 10 ejercicios. Entonces, vamos a ir avanzando. Y, tenemos el test. La única diferencia es de que sí tenemos un audio de referencia que estaba en el Explore. Y, un ejemplo de referencia. Pero, ya no tenemos la explicación gramatical. Aquí, aunque usted la quiera ver, ya no puede ver esa parte. Entonces, aquí ya nos vamos a ir con lo que nosotros aprendimos o entendemos. ¿Verdad? Aquí, pues, nada más vamos a bajar y vamos a seleccionar la opción que nosotros consideramos que es la correcta. This is the ice cream. The ice cream is the reason that hot. Vamos a ver. O no funciona. The ice cream is the ice cream. And it's the ice cream. And it's the ice cream. yo les mencioné un poquito del tubi aquí estamos hablando de el helado del sombrero de billeteras o sea que estamos hablando de cosas pero si estamos hablando de cosas porque yo aquí estoy usando is y aquí estoy usando art vamos a ver si me prestaron atención y es exacto tal cual como lo dijo está bien lo único es de mencionar de que estamos hablando de animales o cosas cuando estamos hablando de animales o cosas si es singular es y si es plural es art nada más ahí verdad porque obviamente para personas ahí sí ya tenemos los otros pronombres y obviamente hacemos este mismo uso pero no nos vayamos a confundir también bien entonces digamos que completamos esa parte le damos admito y tuvimos un 20 y así es lo que les mencionó y les va a ir dando un puntaje todos esos ustedes les van a ir sumando a ustedes luego tenemos la elección 5 igual lo mismo tenemos una explicación gramatical del tubi ojo estamos con tubi en tiempo presente porque el tubi también lo usamos para pasado y para futuro pero en este caso nosotros vamos empezando tiempo presente no nos vayamos a confundir verdad igual aquí empezamos a hacer preguntas esto pues un poquito más adelante lo vamos a empezar a practicar entonces como vamos a completar acá nos vamos a mover rápido y de nuevo tenemos otro test que acá usted va a crear sus preguntas o mejor dicho la va a armar porque aquí ya está simplemente que están desordenadas bien tenemos acá si se fijan tenemos lo que es de contractions que son las contracciones que también podemos emplear en el tubi la forma regular o la completa y de contrato esto pues vuelvo y repito esto los van a tener ustedes aquí pero igual yo se lo voy a simplificar en la presentación con un momentito tenemos de practice e igual pues tenemos lo que son nueve ejercicios para la práctica aquí usted lo que debe fijarse es en esta parte donde es que va el apóstrofe cuando usted está haciendo lo que es una contracción y tenemos el test de lo que es la elección 6 de nuevo si se fijan tienen acá y tienen ejemplo pero ya no tienen la explicación aquí ya es más por su propia cuenta y ahorita ya caemos en la última parte que aquí es vocabulario es meramente vocabulario tenemos actor classical music concert movie newspaper radio rock 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 music sorry rock star television and theater que es lo que va a hacer escuchar y pronunciar cada una de ellas o simplemente esta parte es más para que usted mismo practique y tenemos esta sección que ustedes ya la conocen nada más es hacer el match entre la palabra y la ilustración verdad vocabulario esto es meramente para el vocabulario ahora bien esta parte dice type the sentences that you hear in the dictation pay attention to puntuation que es lo que va a hacer va a escuchar y va a escribir lo que usted va escuchando cuál es la única el único inconveniente que usted podría tener en este ejercicio es que usted debe usar bien signos de puntuación entonces lo que usted va a ir escribiendo es este tipo de oración muchas veces solo va a necesitar el punto al final una coma un signo de pregunta exclamación entonces nada más deben tener cuidado con eso vamos a avanzar vamos a avanzar lo mismo este otro ejercicio es igual y acá vamos a llenar los espacios en blanco dice o sea de que probablemente una o dos palabras de las que están acá sobren no las van a usar todas aquí pues nada más multiple choice solo va a seleccionar lo que usted considere que es correcta y tenemos el test este test tiene 10 preguntitas entonces pues aquí simplemente todas van a ser así solo vamos a ir seleccionando en este caso yo me voy a adelantar de una vez le damos a submit y ya nos aparece elección 1 o sea que eso quiere decir que usted ya ha finalizado el contenido de la unidad 1 porque acá ya estaríamos iniciando el contenido de la unidad 2 bien no sé preguntas hasta este momento vamos bien pregunto porque podría yo decir de que voy aclarando o explicando de una manera fácil sencilla para ustedes pero podría ser de que usted diga no va muy rápido o hay ciertas partes en las que debería de detenerme un poquito más por eso se los pregunto bien ahora tenemos nuestra presentación qué es lo que vamos a estar estudiando pues verbo to be el verbo to be en español usted ya sabe que significa ser o estar y aquí lo tenemos pero cuáles son los componentes to be ya que nosotros tenemos nuestros pronombres pero cuál es nuestro componente to be pues nuestro to be es am are and is and it says para qué los usamos o para qué nos sirven mejor dicho dice are you to describe the state feeling or condition that something or someone is in nos ayudan a describir un estado un sentimiento una condición o en la que algo o alguien está esto más o menos usted lo recuerda porque esto usted ya más o menos se le dio un poquito un adelanto por así decirlo pero no está de más volver a proporcionárselo para practicar porque créame de que usted lo puede ver sencillo créame de que usted puede decir es muy repetitivo pero con un pronombre que usted use con un componente to be diferente eso demuestra que usted está teniendo inconvenientes y un pronombre o un componente to be al revés y que usted no lo esté aplicando de la forma correcta cuando venga más sección gramatical le va a dar aún más problema así de que prefiero repetir hasta aclarar bien repetir hasta que memoricemos bien hasta que quede todo perfectamente como debe ir y no que de aquí a cuando usted esté en un presente perfecto progresivo me venga a decir pero mire y y este tuve cómo es que va a ir o mire y esta estructura cómo la vamos a organizar no debemos ir aclarando y dejando por así decirlo una buena base para todo lo que que viene en el futuro entonces tenemos los pronombres i chi he it we you they yo ella él eso nosotros tú o ustedes recuerden que el you es para singular o plural they ellos y sus componentes i am he is she is it is we are you are they are y tenemos la contracción aquí tenemos i am contracción i am she is she is he is he is it is it's we are we're you are you're they are they're y tenemos obviamente la parte en español de yo soy yo estoy ella es ella está ¿por qué? porque tenemos los pronombres y el significado del to be recuerden que esto es nuestro to be o el componente to be ok tenemos esta primera base ahora nos vamos a ir a desglosarlos en afirmativa negativa y pregunta se fijan tenemos la estructura sujeto to be complemento tenemos oraciones en inglés y la misma oración pero en español aquí vamos a ir haciendo un pequeño twist vamos a ir teniendo ciertos cambios ya lo van a ir viendo para aclarar igual si en algún momento usted siente que necesita preguntarme algo no duden hacerlo lo único que no me lo escriba porque usted está viendo exactamente lo que yo veo si usted me lo escribe en el chat definitivamente yo no lo voy a ver lo voy a ver hasta que yo me haya salido de acá bien tenemos I am a teacher yo soy un maestro she is my sister ella es mi hermana he is my father él es mi padre it is a beautiful house es una casa hermosa they are friends ellos son amigos we are in class nosotros estamos en clase se fijan todos aquí son pronombres pero recuerde que estos pronombres pueden ser reemplazados por nombres propios por así decirlo she is my sister yo podría decir acá Isabel is my sister he is my father Armando is my father esta parte puede ser reemplazada por nombres propios lo que si no cambia es esto esta parte de aquí su componente to be igual tenemos inglés español estamos en estructura afirmativa de la afirmativa nos vamos a la negativa que usted ya la conoce que es bien sencillo es prácticamente lo mismo lo único que nos cambia o le agregamos mejor dicho es la negación I am a teacher ojo estoy tomando de referencia siempre los mismos ejemplos para que lo tengan de referencia y verdad I am a teacher oh no me pasé I am a teacher I am not a teacher she is my sister she is not my sister he is my father he is not my father it is a beautiful house it is not a beautiful house they are friends they are not friends we are in class we are not in class y si tenemos afirmación y negación entonces ahora nos vamos a mover a lo que es pregunta ojo si se fijan en la estructura aquí está cómo va a ir estructurado tal cual su palabra lo dice cómo va a ir parte por parte para crear la oración luego tenemos la forma de pregunta aquí es donde hacemos ese pequeño cambio que yo les mencionaba de que primero empezábamos con el sujeto el to be y el complemento o así el sujeto to be negación complemento ahora iniciamos con el to be y de acuerdo con eso pues ahí vamos a ir creando nuestra pregunta igual tenemos afirmación y ahora nos vamos a la pregunta I am a teacher am I a teacher she's my sister is she my sister he's my father is he my father it is a beautiful house is it a beautiful house they are friends are they friends we are in class are we in class vaya con esta parte algo que debo hacerles mención y creo que aquí es bastante notorio si se fijan I am a teacher y am I a teacher siempre este I va en mayúscula los otros pronombres no importa cómo usted lo escriba pero el I siempre va a ir mayúscula ya vaya al inicio en medio o como usted lo quiera agregar siempre va a ir mayúscula ok bien ya pasamos por afirmación negación pregunta pero si vamos a formular preguntas también tenemos que saber cómo responder a esas preguntas entonces la pregunta am I a teacher posible respuesta yes I am no I am not is she my sister yes she is no she is not is he my father yes he is no he is not it is a beautiful house yes it is no it is not are they friends yes they are no they are not si se fija para la respuesta usted va a hacer uso del pronombre o del sujeto al que está haciendo referencia acá la respuesta va a ir de acuerdo a esa pregunta y la última are we in class yes we are o no we are not igual a que usted puede hacer contracciones que es a la siguiente parte en la que vamos no sé si sienten que voy muy rápido o se va entendiendo ya casi terminamos si se fijan lo único que al final tienen una actividad de ustedes pero por eso pregunto sienten que voy muy rápido hello estamos claros ok bien la última parte de contracted form nosotros conocemos la full form y las contracciones ya sea para afirmaciones o para negaciones se fijan aquí tenemos la oración afirmativa completa tenemos I am from El Salvador afirmación pero ya con una contracción la misma oración yo soy de El Salvador I am from El Salvador yo soy de El Salvador también o I am not from El Salvador en este caso con el I am o el I am la única contracción que nosotros podemos hacer es esta exactamente la que ustedes están viendo no puede ser una contracción con el not en la negación no puede ser esa contracción con este pronombre todas las demás sí las puede crear como usted quiera si se fija acá tenemos she's a nurse she's a nurse que es lo mismo porque son afirmaciones lo único que aquí completo aquí contracción y la negación she isn't a nurse lo que usted no puede hacer es tratar de hacer dos contracciones en la misma oración eso no lo puede crear si es afirmación puede ser esto si es negación usted puede hacer esto o puede decir she's así she's not pero no me podría decir she's isn't is not correct solo puede ser una contracción usted decide si lo hace con el sujeto y el complemento to be o el to be con la negación al menos en esta parte ¿verdad? luego dice he's at home he's at home he isn't at home it is my dog it's my dog it isn't my dog you are my students you're my students you aren't my students we are family we're family we aren't family they are doctors they're doctors they aren't doctors I don't know if you have questions so far no questions ok bien ojo si en algún momento usted tiene una pregunta necesito que la haga porque si usted se queda en silencio yo estoy asumiendo que todo va quedando claro ok yo por eso lo pregunto pero si usted no me da una respuesta yo voy a seguir avanzando bien ahora necesito que activen sus micrófonos quiero ver cuántos si tengo suficientes personas para hacer este ejercicio acá tenemos 15 ejercicios como pueden ver que es lo que vamos a ir haciendo seleccionando el complemento to be si es masculino sería he entonces cuál es el complemento to be de he si es femenino sería she cuál es el complemento to be de she si es una cosa en singular sería it cuál es el complemento to be si son dos cosas obviamente ya van a ir plural cuál sería el complemento to be si estamos hablando para tú digamos para tu mamá your mom si usted dice tu mamá tu papá estamos hablando para he and she pero si yo le digo para ti o sea you cuál es el complemento to be de ese you independientemente sea para ti o para ustedes porque recuerden que prácticamente es lo mismo si estoy hablando de mí cuál sería ese complemento to be entonces eso es lo que vamos a ir completando acá no voy a ir seleccionando los que están conectados porque eso tendría que ir cambiándome de una ventana a otra entonces lo voy a dejar así tenemos la primera oración tony se fija tenemos not automáticamente nosotros sabemos que esa oración es negativa tony not a friendly person que nos falta ahí am is or are tony is yes tony is not yes perfect tony is not a friendly person luego tenemos king and kate in the same class que nos falta ahí are king and kate porque are porque ya estamos hablando de dos personas entonces ya es un plural entonces king and kate pueden ser reemplazadas por por qué pronombre she no no sorry sorry jay si yes exactamente eso que acaba de decir su compañero es bien común y yo lo entiendo porque si usted dice kim y kate obviamente son nombres femeninos y nosotros hacemos la relación el she es para femenino pero como estamos hablando de dos entonces ahí ya cambiamos al day igual si fueran dos digamos carlos y antonio sabemos que es masculino entonces muchas veces nosotros decimos entonces he no porque estamos hablando de dos entonces esto se vuelve ellos o ellas en este caso sería el uso del day ok vamos a seguir avanzando my mother's red dress so beautiful cuál sería is 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 ahora bien de quién estaríamos hablando aquí de mi mamá o del vestido rojo el vestido rojo de mi mamá es muy hermoso ok acá i am i am yes luego your new manager am is or are are is 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 igual acá podríamos confundirnos por este your pensando que es el you you are pero dice new manager tu nuevo gerente ya sea hombre o mujer estamos hablando de una persona ya sea he or she entonces is porque tu nuevo gerente es de Alemania tenemos una pregunta this your backpack am is or are is is yes is this your backpack porque porque estamos haciendo referencia a la mochila entonces es eso es algo it y cuál es el componente de tu vida el it is 7 mister anderson's children am is or are are los hijos porque children es el plural pueden ser 234 los que sean los hijos del señor anderson son muy inteligentes entonces children plural sería un day entonces are all my friends am is or are 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 yes our neighbor am is or are very kind our neighbor nuestro vecino is is yes vamos a ver james mad class am is or are very challenging are is dice la clase porque se viene class no dice clases entonces la clase de matemática de jane es muy complicada o muy desafiante vamos a dejar is si tuviera clases ahí sería un plural his uncle get a uncle family members yes his uncle is ok another question here it says they are your best friends 13 13 we have jessica and daniel what is what is missing there que nos está faltando are are ok 14 helen's friend katie am is or are ok dice katie la amiga de helen es mi jefe o mi jefe en este caso y la última i am i am not your friend anymore ok vamos a ver nuestras y tenemos 15 de 15 it's correct so tuvieron 10 perfecto esto me hace entender de que ha quedado bastante claro para ustedes pero ahora es su turno si se fija tiene este ejercicio tenemos suficiente tiempo ahorita la actividad tiene como uso 15 minutos nada más la indicación dice escribir en tu cuaderno cinco oraciones en afirmativo luego escribirlas en negativa y pregunta y reportarlo o decirlo pero en este caso por eso hago claro la mención de que escribiéndolas porque estas me las van a mandar al finalizar la clase por la plataforma necesito que me hagan esto usted decide si quiere usar full form o contrari form si usted quiere escribir la oración completa o la quiere hacer contractada is up to you pero va a ser cinco o sea que en total son 15 oraciones así es de que una oración por minuto we are good cuando haya finalizado yo les voy a explicar dónde es que me lo van a mandar cómo lo van a enviar y me la van a enviar hoy después de la clase así es de que las personas que no se conectaron lo siento pero esta sería su primera nota por así decirlo ya que al menos una por semana me van a estar enviando una actividad por semana ok so su tiempo empieza a correr ya le voy a dejar esta parte siento que con esta parte se pueden guiar ya lo demás los complementos las negaciones y preguntas corren por cuenta su ya no 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 quiero una consulta las cinco oraciones afirmativas, es lo que vamos a poner en negativo y en preguntas. Sí, exactamente. Ok, gracias. Buenas noches, Lick, perdón. Dígame. ¿Se la vamos a mandar en documento Word o cómo? No, necesito que me lo hagan como apunte porque lo que va a hacer usted es tomarle una foto y me la va a mandar a la plataforma. Ya en un momento yo les voy a estar diciendo cómo es que me lo van a estar enviando. Ok, perfecto. Ok. Ok. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Gracias.